Ok, aquí estamos, bienvenidos, bienvenidos a este sitio importante donde estamos ubicados con nuestro canal Puri TV. Esta es una vinculación que hace directamente el canal Puri TV para llevarle a nuestros amables televidentes la información de este que es un nuevo escenario, un nuevo puerto donde se está llevando a cabo la balsada que ha sido tradición. Hay que agradecer al profesor Galeano, Héctor Galeano, a Jorge García, a todos los que hicieron posible que esto hoy día se convirtiera en toda una realidad. Con la emisión, producción de Armando Almanza, Juan David Duque de Yoscua en la parte de asistencia, la técnica de Ruzbel Pérez, Armando Serrano, Cielurueña que nos hace la recepción, la presidencia de Isauro Yoscua, les acompañamos Candelaria Trujillo, Erich Quesada, Sergio Rafael Vuelvas para compartir con los televidentes un rato aquí en este escenario donde ya se prestan las balsas para salir hacia el sector del malecón del municipio de Purificación. Vamos a recordar Candelaria, las personas que se han vinculado en esta ocasión, Hotel Los Cámbulos, un hotel con restaurante, confortables habitaciones, jacuzzi, parqueadero para reservaciones, se pueden comunicar con el 311-8-76-64-97, Los Cámbulos de igual manera, Lago Las Brisas. Sí señor, proyecto integral, criadero de alevinos, semillas certificadas, planta de concentrado, pesca deportiva, restaurante Contigüelo Vejera, salida de Purificación, muy pronto, también aquí en Purificación. Ok, muy pronto en Purificación, Estación de Servicio San Agustín, que está ubicado a la entrada de Purificación, a unos metros de la Plaza de Toros, venga a Yumbo, de la Plaza de Toros San Jerónimo de Purificación. Así que, y de igual manera queremos agradecer a Agustín Alvis, que es el concejal de todos, de igual manera Distribur y Limitada, que es el único distribuidor exclusivo de los productos Bavaria, aquí en Purificación, mayores informes, 310, 310-814-0196. Bueno, Yumbo, que es una persona muy conocida, además es el piloto nuestro, el capitán nuestro, el capitán que lleva la balsa del canal Puri TV, hablemos un poco de dónde estamos ubicados y por qué el cambio de puerto en esta ocasión. Bueno, sí Sergio, muy buenos días, la presencia de ustedes es grata aquí. Estamos ubicados en el puerto del Maíz, estamos tradicionalmente 200 metros abajo de lo que era la embarcación del San Juan, sé que la hicimos acá porque las dificultades del río nos tienen en esta ocasión, muchas gracias. Ok Yumbo, este es un sitio, vemos que es un sitio como más asequible que el anterior, aunque el anterior tiene algunas barreras que permiten que la gente también se pueda ubicar muy cómodamente. Sí, eso sí es cierto, pero de pronto no es que nos vayamos a equivocar con el puerto, estamos bien ubicados. Bien ubicado, pero es un puerto con mucha más fuerza que el anterior. Sí, con mucha más fuerza que el anterior porque ya este tiene la entrada propia y todo lo que... Venga profe, no me le dé la espalda de la cámara, hágase por acá. Entonces, ¿tiene qué? me decía. Tiene la entrada propia y muy tradicional. Bueno, una entrada más fácil, más asequible, profesor Leumann. Bueno, hablemos un poco sobre esta, miremos la cámara, profesor, sobre esta balsada. No, esta es la séptima balsada, tengo entendido, donde cada vez crece, se impulsa, se dinamiza este gran evento alusivo a la traición, al recobrar todo ese pasado, todo ese bagaje que nos han dejado las anteriores generaciones. En estos momentos ya parten la purificación, alrededor de unas 15 balsas, unas 5 canoas, fuera del cuerpo que va a auxiliar. Bueno, ¿cuáles son las balsas? Bueno, aparte de la de nosotros, del Canep Puri TV, aparte de la Universidad de Ibagué, ¿qué otros han mandado a preparar sus balsas para participar en este recorrido? Hay cuatro balsas contratadas directamente por la alcaldía, mandadas a hacer, una por don Jorge García, otra viene de Sabaneta, otra del Baurá y unas particulares, en todo caso alrededor de unas 15 balsas se reunieron y una cantidad de canoas. Lo que sí tenemos entendido es que es un acto muy esplendoroso, multicolor y con ello pues está dando resonancia a estas festividades del San Juana en purificación. Oiga, Leumann, lo importante es que lo que sí he notado es que la gente toda está sobria. Sí, porque han ya atendido el llamado. Nosotros ya le pasamos un reglamento donde una de las condiciones es estar sobrio, saber nadar, mayores de 14 años, hacerse inscribir, hacerse registrar con número de cédula y firma y los que no, firman un acta donde... Que lo hacen sobre su propio riesgo y seguridad. Pero ahí manifiestan asumir todo tipo de responsabilidad muy personal. Bueno, gracias al profesor Leumann, nos ubicamos por aquí. Vamos a ubicarnos nosotros en nuestra unidad móvil acuática en esta jornada. Bueno, la gente, doctor Camilo, buenos días. Hola, periodista, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo se siente? Muy bien, contentos. Ok, vamos a ubicarnos, este es el móvil nuestro. Este es el móvil nuestro, vamos a ubicarnos por aquí para que... Este es el móvil del canal Puri TV, el recorrido que estaremos haciendo. Por diferentes... Suba, 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 donde está la gente. Entonces, aquí estamos, vamos a hacer una pausa, Armando, porque nos vamos a navegar. Bien, esta es una transmisión del canal Puri TV, que es televisión al servicio de todos. Aquí estamos en el puerto de... El puerto de Hilarco. El puerto de Hilarco, este no es el de Hilarco, este es el otro puerto. En esta transmisión que hace el canal Puri TV, en este momento despega el avión, despega la nave. Se va la nave con todo el elenco de Puri TV a bordo, es una alegría total, las personas están aquí, mejor dicho. Mire, allá va Roosevelt, allá va Servando, va Yadi, va mejor dicho, todo el elenco de Puri TV. Esperamos que lleguen bien, ¿no? Que lleguemos bien, sí, hombre de Dios. Sí, es que el capitán, el capitán ese, el capitán ese, el jumbo, ¿no? Una persona muy conocedora, de diestro, en el tema del manejo de las aguas del río Grande de la Magdalena. Se ha cambiado un poco el tema relacionado con el puerto, porque a raíz, si ustedes notan, hacia el lado del río está un poco seco, por eso el cambio de lugar, de posición. Y lo importante es que haya buen recorrido, que no haya ningún tipo de inconveniente. Nosotros queremos agradecer a Hotel Los Cámbulos, Restaurante, Confortables Habitaciones, Jacuzzi, Parcadero, Reservaciones al 318, si usted se quiere quedar en purificación, 318, 876, 64, 97, el Lago Las Brisas, muy pronto Estación de Servicios San Agustín, Agustín Alvis, que es el concejal de todos, y Distripuri Limitada, que es la que distribuye los productos Bavaria en purificación. Vamos a hacer una pausa, porque ya viene Armando a nuestro bote, y estaremos saliendo a navegar por las aguas del río Grande de la Magdalena. Venga, ok, seguimos, aquí estamos mirando las aguas del río Grande de la Magdalena, estamos ya partiendo del puerto, del puerto, donde han despegado de Hilarco. Señor, vamos en el Titaní Terri. Titaní Terri, no, es el Terri únicamente. El Terri, el Terri. Entonces, nosotros vamos en este bote, porque vamos hacia la parte del malecón, estaremos encontrando a cada uno de los buques, bueno, de las balsas, que hacen parte de este importante recorrido en el marco de este San Juan en purificación. Hoy es lunes 24, día importante, día para celebrar, y hacia el frente, ya podemos apreciar. Ahí está la balsa del Canal Puri TV. Recordamos, Candelaria. Sí, señor, Hotel Los Cámbulos, que ofrece restaurante, confortables habitaciones, jacuzzi y parqueaderos. Reservaciones al 311-876-6497. Sí, señor, y si quieren, Lago Las Brisas, proyecto integral, criadero de alevinos, semillas certificadas, plantas de concentrado, pesca deportiva. Va montando el satélite, va montando el satélite, porque tiene una pequeña falla la señal. Ah, sí, 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 señal, señal televisiva de Puri TV, exclusivamente, todos los integrantes del canal en la balsa. Esto es una alegría total, Sergio. Bueno, me recuerda entonces a la gente de Lago Las Brisas. Lago Las Brisas, proyecto integral, criadero de alevinos, Sergio. Semillas certificadas, plantas de concentrado, pesca deportiva, restaurante contigo a la ovejera. Atención, contigo a la ovejera, salida de purificación muy pronto. Esto es un evento deportivo muy bueno, como es el caso de Lago Las Brisas, porque allí las personas pueden dirigirse a realizar su pesca deportiva. Mejor dicho, eso está uno a este proyecto de Lago Las Brisas muy pronto en el municipio de Purificación. Les recuerdo, contigo. Muy pronto, muy pronto, estación de servicio San Agustín. A estación de servicio San Agustín, invitamos a todos los televidentes a que vayan, ¿cierto o serio? Realicen su pesca deportiva, su pesca deportiva. Bueno, ahí vemos a Guancho que está montando el satélite. Oiga, le tiene el NBL, es de color amarillo. Ahí está todo el personal del canal Puri TV. Una jaladita, entonces, colabórenos usted que es el Moande. Ah, bueno, entonces, espera que se ubique por aquí. Que se ubique, que se ubique, que se ubique. Nos ubicamos, entonces, aquí estamos en este... Vamos a arrastrar, ¿no?, el bote del personal del canal Puri TV. Vamos a llevar la balsa del canal Puri TV. El río está... El río está demasiado pasivo, no hay mucha corriente. Por eso es que nosotros, aquí con la lancha del canal Puri TV, vamos a arrastrar la balsa donde está nuestro equipo, nuestros integrantes del mismo canal. Así que vamos a ver cómo es esta travesía. Se acaba de apagar la lancha. Vamos a decirle nada, estamos aquí, entonces, esperando. Ya viene la hidratación, ya viene la hidratación allá. En la balsa número 125. 125, la balsa número 125, señal en vivo. Transmisor, todo, todo, uno va para esta fiesta de San Juan aquí. Travesía por el río Magdalena del municipio de Purificas. Bueno, Agustín Alvis, que es el concejal de todos, también vinculado. Queremos saludar en el día de hoy a Libardo Florian Vargas, presidente de la Junta de Acción Comunal Barrio Gaitán, Ovejera, que está de cumpleaños para él. Sí, señor. Saludo grande para él. Lo mismo que a la gente de Distribuida Ilimitada, Jorge Leal, que se ha vinculado con el canal Puri TV, único distribuidor autorizado de productos Bavaria. Mayores informes 310-814-0196. Para mayor información. Ahí viene el jumbo. Ahí viene el jumbo, entonces. Ahí viene el jumbo. Ahí viene la gente del canal Puri TV. Se vienen con todos. Vienen todos sentaditos ahí. Tienen nervios a cero, ¿no? Tienen nervios a cero. Sí, yo sí, señor. Es que esto es una adrenalina total. Estar por aquí, por el río Magdalena. Esto es un paisaje demasiado hermoso, como lo pueden apreciar nuestros queridos televidentes. Da miedo, Sergio. Da miedo. ¿Cómo que da miedo, señor? No, sí, señor. Estamos aquí en esta información de nuestro canal Puri TV. Bueno, Candelaria, ¿cómo se siente? Usted que es vecina aquí, cercana del río Magdalena. ¿Cómo se siente en este recorrido? Pues muy chévere, porque mis años de vida todavía no lo había realizado. Hasta ahorita con ustedes es que estoy, porque sí, me da un poquito de miedo, pero estamos bien, estamos seguros y además... Vamos, estamos con nuestro capitán Terry, que es el duro. Sí, señor, entonces ya relajado. No hay problema, en este momento ya se está solucionando la salida de la balsa de todo el personal de Puri TV. Este es un esfuerzo que estamos haciendo, que está haciendo directamente la Liga de Televidentes Servicios Comunitarios de Purificación para llevarle a los televidentes información de lo que se vive en este San Juan, en la Villa de Las Palmas. Transmite el canal Puri TV, Televisión, al servicio de todos. ¡Retornamos! Ok, estamos aquí en el Peñón del Salitre. Aquí hay un personal experto, conocedor del tema, que conoce muy bien el río. Un panorama hermoso, un panorama espectacular. Ahí están a las distancias, vemos las balsas, aproximadamente 15 balsas de diferentes, bueno, algunas de entidades, de empresas, como la Liga de Televidentes Servicios Comunitarios de Purificación, otras como de la universidad y otras de tipo personal. El caso, por ejemplo, de Jorge García, que es el que tiene la balsa más grande, 20 metros aproximadamente, nos manifestaba, que iba a lanzar a las aguas del río Grande de la Magdalena en el marco de esta festividad sanjuanera. Hoy, que es epicentro, aquí en Purificación, es el único municipio en el departamento del Tolima en este extenso territorio, que incluso comprende el departamento del Huila, donde también se celebran festividades sanjuaneras, que se ponen en marcha o en práctica, o se organizan recorridos como estos en balsa desde el puerto de... Desde el puerto de Hilarco, Sergio. No, del puerto del Maíz. Ah, el puerto del Maíz, corrijo. El puerto del Maíz. Puerto del Maíz, hacia el malecón de purificación. Ya vemos a la distancia una barca, aparece la camiseta, dice Hilarco, aparece una camiseta del Deporte de Tolima, la camiseta del vino tinto y oro. Y nuestro bote, aquí con nuestro capitán Terry, que está chupando solo oxígeno. Pero bueno, lo importante es eso. Nos acompaña, nos lleva a raudo sin problema, con buen viento, con buen agua, ¿no? Sí, señor. Con buena... En el mar se dice buen puerto, buena mar. Aquí dice buena agua fluvial, por ejemplo. Buen agua fluvial, así es. Sí, sí, porque este recorrido es fluvial, mi estimado. Vemos las balsas. Y recordamos, Candelaria, los tres, las personas que se han vinculado con nosotros, quienes nos acompañan en este recorrido, cuando venga purificación, los invito para que visiten y se queden en Hotel Los Cámbulos, confortables habitaciones con aire acondicionado, jacuzzi, parqueadero, reservaciones, las pueden hacer al 311-876-6497, para mayor información aquí en purificación. Ahí está, Hotel Los Cámbulos. Resta... Las Brisas, Las Brisas. Señor, proyecto integral, criadero de alevino, semillas certificadas, planta de concentrado, pesca deportiva, restaurante, contigo a la vejera, salida de purificación y muy pronto en purificación. Ok, proyecto integral, es un proyecto nuevo, importante, que tiene como propósito brindar o apoyar el crecimiento económico, fortalecer la economía del municipio de purificación. Les recuerdo, un nuevo autoservicio muy pronto en purificación. Estación de servicio San Agustín, combustible certificada a buena medida, dispensores con tecnología de punta, servicio de lavado, cambio de aceite, montallantas, locales comerciales, barrio Gaitán, lo conocemos todos como la vejera, a pocos metros de la plaza de Toro San Jerónimo, en el municipio de purificación, estación de servicio San Agustín. Muy pronto en purificación. De igual manera recordamos a Agustín Alvis, que es el concejal de todos y para todos. Agustín Alvis, aquí seguimos. En esta, mire, mire, aquí los muchachos, suave, por ahí no se nos peguen mucho. Sí, que no se nos peguen mucho. Si nos van a gastar con mucho gusto, mire. Recordamos también, Distriburi Limitada, Candelaria. Sí, señor. El único distribuidor autorizado de productos Bavaria. Contáctalos al 310-814-0196. Queremos saludar a Jorge Leal. Este es el Peñón de... El Maíz. El Peñón de... Salitre. El Peñón del Salitre. Sí, señor. Peñón del Salitre. En esta transmisión... Oiga, qué sitio tan hermoso, la naturaleza, el sitio espectacular por donde en este momento está siendo recorrido la unidad fluvial del canal Puri TV, Televisión al Servicio de Todos. Queremos agradecer a Galindo, queremos agradecer a Héctor, a Terry, hombre, a toda la familia. Dexi, a Sabina, a Federico, a Juan José, a María José, a Doña Gregoria. Bueno, a toda la familia que viene aquí en este móvil. A Candelaria, a Trujillo, Erich, Quesada. Allá vemos el indio Guatapurí. Ah, el indio Guatapurí. No, 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 ese. Hacen parte de los cabildos, ¿no? De los cabildos del municipio. Este es el Peñón de... Salitre. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Me está diciendo que jala, que el Peñón jala, la verdad, ¿cómo es? Es que jala el Peñón a la vaina de las balsadas. Bueno, lo que quiere decir esto es que hay que tener mucha precaución, ¿no? Lo que quiere decir esto... Y veo algunas personas... Bueno, transmisión, transmisión del canal Puri TV. Televisión al servicio de todos en esta jornada de nuestro canal Puri TV. Estos señores de la Defensa Civil, en vez de ayudar, estorban. Los de la Defensa Civil, porque la idea... La idea de... La modelo, la modelo, la modelo. La idea de todo esto... La idea de todo esto, la idea de todo esto es que la gente se divierta. Bueno, estamos superando... Estamos... Estamos superando aquí el sitio más difícil, el sitio más complicado. Y estos señores... Ahí vemos a la gente de la Defensa Civil, de... De Purificación, en esta transmisión... En esta transmisión del canal Puri TV, que es televisión al servicio de todos. Aquí estamos superando este sitio. Los señores, lo que decimos... Infortunadamente, lo que siempre se ha manifestado en este tipo de eventos... Es que algunas entidades no manejan el tema del río... Y sin embargo, las traen como... Como organismos de socorro para acompañar... Para proteger... Para proteger... Para proteger a los... Las personas. A las personas participantes en este tipo de actividades. Lo otro que se está convirtiendo en un problema son estos vendedores... Que lo que hacen es causar inconvenientes con las olas... Ojalá la organización hacia el año entrante tenga en cuenta... Que no se debe permitir este tipo de lanchas... Que lo que hacen es... Lo que hacen es perjudicar el recorrido de las lanchas. Ahí lo vemos que se atraviesan con el propósito de vender una cerveza... Pueden... Lo que nosotros decimos, los vendedores, ahí están... Lo que nosotros decimos, los vendedores, ahí están los vendedores... Infortunadamente, los vendedores ambulantes... Los vendedores ambulantes. Seguimos entonces... En esta... Ya en esta transmisión del canal Puri TV. Pausa, retornamos. Ok, transmite el canal Puri TV Televisión... Para todos... Televisión al servicio de todos en este recorrido... Nervios de Acero... En este recorrido, en este marco natural espectacular... Un paisaje hermosísimo el que estamos viviendo en esta balsada... Infortunadamente, hay algunos canoeros que en vez de convertirse en apoyo... Para los balseros, se están convirtiendo en un problema... Específicamente, por mantener la venta de unas cervezas... Han venido causando, incluso han agredido aquí a nuestra balsa... Transmite el canal Puri TV... Bueno, aquí vemos un bote... Vemos otro bote... Allá va el Tunjo de Oro... Ahí ese es el Tunjo de Oro, sí señor... El Tunjo de Oro... El Tunjo de Oro... Esa es una balsa donde va el Tunjo de Oro... Aparece la Madremonte... Aparece el Moan... Y aparecen todos los personajes mitológicos... Aquí está muy cerca de nosotros nuestra balsa... Este es un recorrido... Aquí esto es como el vaivén... Pareciera que... Pareciera que fuéramos... Pareciéramos que fuéramos... Dando vuelta, ¿no? Pareciera que fuéramos dando vuelta, pero no... Estamos en recorrido... Rápidos y furiosos... Hacia el Malecón en Purificación... Sí señor Sergio... La verdad es que un paisaje demasiado hermoso... Muy lindo... El recorrido por el río Magdalena... Vemos carrozas, balsas... Muy creativas... Como dice el caso aquí... La cual está un joven... Representando el Tunjo de Oro... Mitos y leyendas de Purificación... De nuestro departamento del Tolima... La invitación es para que todos nuestros queridos televidentes... No contaminemos el río Magdalena... Porque esto es algo importante... Hay que mantener este recurso... Este paisaje tan hermoso... Estas maravillosas aguas... Como lo es el caso del río Magdalena... Así que la invitación es para que... No a la contaminación... Y pues promulgar estas fiestas de San Juan... Como deben de ser... Bueno, para la gente que está consumiendo... Las bebidas enlatadas... O en envases no retornables... No deberían tirarlo al río... Recordemos que esto también... Además... Uno de los objetivos de hacer este tipo de balsadas... Tiene como propósito también... Que se convierta... En una actividad de tipo ecológico... Donde la gente pueda... Disfrutar del paisaje... Donde la gente pueda... Mirar... Que el río al lado y al lado está limpio... El río todo lo que le ingresa... Lo saca... Se lo va llevando... Pero infortunadamente... No somos en ese sentido... Como tan... Proactivos... Tan... Tan protectores... Y muchas veces... Arrojamos una serie de desechos... Al río... Que lo que hacen es contaminarlos... Por eso... La importancia... Que la gente... Conserve... Que la gente no... Bote... Recipientes... En envases no retornables... Hacia las aguas del río grande... De la Magdalena... En este recorrido... Es la primera vez... Eric... Y Televidentes... Que tengo la oportunidad... De viajar... Aunque nosotros vamos... Con un muy buen capitán... En un muy buen bote... Pero sin embargo... Hay que tener mucha pericia... Está haciendo un viento... Impresionante... Está haciendo una brisa... Bastante fuerte... Está ventilando... Aquí en la balsa... Donde estamos ubicados... Los televidentes... De Canal PTV... Sí señor... Pero pues... Es una brisa deliciosa... Que para este calorcito... No cae nada mal... Pero para los que vamos aquí... Cómodos sentados... ¿No? Sí señor... Para los que van... En la balsa... Así es como complicadita... Bueno recordamos... Candelaria... Nuestros patrocinadores... Hotel Los Cámbulos... Confortables... Habitaciones... Aire acondicionado... Restaurante... Jacuzzi... Parqueadero... En el barrio Los Cámbulos... Ahí en la parte de atrás... De... De parte del... Del parador turístico... De purificación... Informe... Reservaciones... 311... 876... 6497... Para mayor información... Sí señor... Lago Las Brisas... Con proyecto integral... Criadero de... Alevino... Semillas certificadas... Planta de concentrado... Pesca deportiva... Restaurante... Contiguo... A la Avejera... Salida de purificación... También muy pronto... En purificación... Ok... Queremos agradecer... Al maestro... Héctor Galeano... Que no está... Por circunstancias... Por temas políticos... De igual manera... A Jorge García... Quienes fueron los... Los pilares fundamentales... Importantes... Para el rescate... De nuestras tradiciones folclóricas... Del municipio... De purificación... Estamos en este... El bote... De Mr. Terry... El hombre que nos lleva... Tranquilo... Cómodo y seguros... Hacia el malecón... En purificación... Así... Cuando usted quiera viajar... Puede utilizar este bote... Que es supremamente... Cómodo... Recordamos también... Que muy pronto... En purificación... Estará... Estación de Servicios... San Agustín... Estación de Servicios... San Agustín... Sí señor... Sergio... Combustible... Certificada... Buena medida... Dispensores... Con tecnología de punta... Servicio de lavado... Cambio de aceite... Montañantas... Locales... Comerciales... Está ubicado... En el barrio... Gaitán... A pocos metros... De la plaza de Toros... San Jerónimo... En el municipio de Purificación... Estación de Servicio... San Agustín... Invitados... Todos... Está ubicado... Repito... Barrio... Gaitán... En el municipio de Purificación... Ok... Recordamos... Lago de las Brisas... También es un proyecto integral... Queadero de Alevinos... Ahora es un proyecto... Que tiene como propósito... Fortalecer... La economía en Purificación... Son nuevas empresas... Que se vinculan... Al municipio de Purificación... Recordamos... El gringo... Oiga... Para... Para... Talleres Gringos... ¿No? De Antonio María... De Antonio María... Cande... Nos vamos para DistriPuri... Limitada... Sí señor... Es el único distribuidor... Autorizado... De productos Bavaria... Contáctelos al... 310-814-0196... Esta es la transmisión... Del canal Puri TV... Oiga... Que viento agradable... Sí señor... Una... Está haciendo un viento... Demasiado agradable... Para los que vamos aquí... Los que van embarcados... Travesía... Río Magdalena... Hacia el puerto... Hacia el sector del puerto... En Purificación Tolima... Bueno... Candelario... Usted había tenido... Bueno... Candelario no había tenido la oportunidad... Pero... 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 ¿Cómo le parece... Esto para aprovechar... Eh... Aprovechar el río... Como... Como... Como materia turística... Que afortunadamente... En Purificación no se utiliza... Bueno... Pues me parece... Muy chévere... Muy agradable... Siempre y cuando se sepa hacer con responsabilidad... Sergio... Porque si van a venir aquí... A... A causar desastres... Pues entonces... Pero... Me parece muy chévere... Me gustaría repetirlos... Y... Ok... Ahí está entonces... En esta transmisión... Vemos cuántas... Una balsa... Dice allá... Dice... La Junta de Acción... La Junta de Acción Comunal... De Chencha Soleados... Eh... Número 2... Está presente... Creo que es que dice... Bueno... Ahí está... Mire... Julio Gentil Rodríguez... De igual manera... Estela Díaz... A toda la gente... Hombre... Eh... Estelita Díaz... Sí, sí... Maquinaria y equipo... ¿No? Maquinaria y equipo... Estela Díaz... Guarnizos... Sí, señor... Están presentes en esta travesía... Río Mandalena... Ok... Con Julito Rodríguez... Con toda la familia... Aquí estamos... En esta transmisión... Que hace el canal Puri TV... Ahí está el concejal Aníbal... Cómo no... Ancísar... El gerente de la empresa Purifica... El concejal Agustín Alvis... Que es el concejal de todos... Y mucha gente... Melquise de cabeza... Hombre... El team... Mucha gente que se ha vinculado... Eh... Que se ha dado cita... En esta invitación... Que se ha hecho hace muchos años... En... Purificación... Eh... Y que la gente corresponde... De manera... Sin ningún tipo de inconvenientes... Eh... Esa es... Parte... De esta gran fiesta... Eh... Sobre las aguas... Del río Grande... De la Magdalena... En Purificación... Taulima... Transmisión... De nuestro canal Puri TV... Aquí estamos... En este... Llano... Oiga... Que playa tan hermosa... No... Grande... Amplia... Una playa... El río deja... Eh... Playas al lado... Al lado de la vía... Allá vemos... Eh... Un personal... Que... Armando... Que está por allá muy cerca... Lo vemos... Hacia la parte izquierda... De nuestro recorrido... De la parte... Sur... Hacia la parte norte... Porque el río baja siempre... Del sur al norte... Recordemos que esto... Desemboca en... Sí señor... Eso en la costa norte de Colombia... En Bocas de... Bocas de ceniza... En Bocas de dónde... Bocas de ceniza... Bueno... Bocas de ceniza... Allá desemboca el río grande... Aquí hay una palizada... Es una palizada... Y... Hay que tener... Eh... Mucha sapiencia... Muy buen conocimiento... Del manejo... De la navegación... Eh... De... De... La parte operativa... Del bote... O de la canoa... Donde se esté viajando... Allá vemos... Esa... Esa... Balsa... Que vemos allá al fondo... Que tiene... La bandera de purificación... Que tiene bandera... De Colombia... Es la balsa... De la universidad... De Ibagué... Aquí está la gente... Del cuerpo de bomberos voluntarios... De purificación... Que los vemos ahí también... En su balsa... Haciendo... Recorrido... Eh... Brindando seguridad... Y aquí vemos... Bueno... Aquí la gente se está orillando... Vemos que muchos se están orillando aquí... En este sector... Afortunadamente... Nuestro capitán... Nuestro... Terry... Terry... Nuestro guía... Nuestro guía... Sí señor... El hombre que conoce muy bien... Las aguas del río grande... De la Magdalena... Que nos lleva con buen viento... Con buena mar... En este recorrido... En esta mañana... Hoy es un lunes... 24 de junio... De este año... 2013... Celebramos la fiesta San Juanera... En purificación Villa de las Palmas... Se celebra... Sí señor Sergio... La fiesta San Juanera... Aquí está llanito... Aquí están parados los muchachos... Eso está bien llano por acá... Sí, sí, sí... Está llanito... Están parados aquí los muchachos... Con... Con sus respectivos salvavidas... ¿Qué estarán haciendo? Bueno... Pero continuamos nosotros aquí... En la celebración de la fiesta de San Juan... En el municipio de Purificación... Evento hermoso... Que se realiza siempre... Para el mes de junio... Mitad de año... En Purificación... En estos momentos... Como ustedes lo pueden ver... Estamos travesía... Por el río Magdalena... Arrancamos desde Hilarco... Y vamos hacia el puerto... Sector del municipio de Purificación... Un barrio conocido... Vamos el equipo del Canal Puri TV... Con su respectiva balsa... Vamos comandados... Vamos... Sí... Comandados por esta bote... Que se llama el bote de Terry... La verdad... Mr. Terry... Mr. Terry... Tiene un amplio conocimiento... Con respecto a la navegación... Esto es muy importante... Cada persona... Cada bote... Debe de tener una persona... Que sepa la travesía... Que más o menos... Conozca el río... Porque una palizada... Como se dice popularmente... Puede causar problemas... En un bote... Sí... Puede causar accidentes... Afortunadamente... Nosotros no hemos... Tenido inconvenientes... En ese sentido... Algunas personas... Que de pronto desconocen... Que no tienen la responsabilidad suficiente... Nos... Agredieron un poco... Con una canoa... Pero en este momento... Ya vamos tranquilos... Nos estamos ubicando... Ahí está Jorgito García... Vea el hombre que... El gran gestor... Ahí se mantiene... Aunque lo sacaron... Como se dice... Jorgito... Salúdeme a la gente... Por favor... Ahí está Jorgito García... Ahí está... Buen bote... ¿No? El puente de purificación... Ese es el puente de purificación... Construido... En esta balsa... La tradición... A Jorgito García... Que lo sacaron de San Juan... Porque pensaban... Que se estaban llenando de plata... Y ellos a pesar de... A pesar... A pesar de las circunstancias... Ahí siguen... A pesar de los problemas... Y a pesar del egoísmo... Que existe en este municipio... Ellos siguen ahí... Están gozando de San Juan... Sergio en purificación... Están aquí... Travesía Río Magdalena... De nuevo... Mejor dicho... La gente está contenta... Y muy animada... Sergio... Ok... Candelaria... Nos vamos con nuestros patrocinadores... Sí señor... Hotel Los Cámbulos... Restaurante... Confortables habitaciones... Jacuzzi y parqueadero... Reservaciones al 311-876-6497... Hotel Los Cámbulos... Confortables habitaciones... Con aire acondicionado... Si usted viene a purificación... Visite Hotel Los Cámbulos... Un sitio extraordinario... Hotel Los Cámbulos... Que es una empresa... De purificenses... Para el desarrollo de este municipio... Y muy pronto... Muy pronto... En purificación... Sí señor... Estación de Servicios San Agustín... Combustible certificado... Buena medida... Dispensadores... Con tecnología de punta... Servicio de lavado... Cambio de aceite... Monta llantas... Locales comerciales... Barrio Gaitán... A pocos metros... De la Plaza de Toros... San Jerónimo... En purificación Tolima... El copilote... Le va poniendo la nalga... Ahí a nuestro camarógrafo... Armando... El hombre se protege... Bueno... Ahí llegó la hidratación... Llegó la hidratación... Por favor... Llegó la hidratación... Llegó la hidratación... Llegó la hidratación... Vamos a ver... Si podemos hablar con el personal... Ahí está Jumbo... Bueno... Páseme... Pregúnteme a la Jumbo... No vaya a soltar el micrófono señor... Bueno Jumbo... ¿Qué tal la travesía Jumbo? Muy bien hermano... La hemos pasado sabroso... No hemos tenido peligro... Y estamos bien... Gracias a Dios... Solo bueno Sergio... Muy buena... Me ha dado un balance positivo... Acerca de la travesía... Está en la balsa... Del equipo de Canal Puri TV... En vivo y en directo... Con todos ustedes... Con nuestros queridos televidentes... Aquí están... En un poco de hidratación... Para este fuerte sol... Que está haciendo... En la Villa de Las Palmas... Y que tal Candelaria... Esta balsa de nuestro equipo... Del Canal Puri TV... Bueno muy chévere... Uy salió a volar un sombrero... Se cayó el sombrerito... Cierto... No si está muy chévere... Está muy animado... Ahí va nuestro presidente... Muy contento... Muy alegre... Entonces está muy chévere... Sí... Ahí va Don Isauro Yosco... Él es el presidente... De la Liga de Televidentes... De Servicios Comunitarios... De Purificación... Van... Vamos a nuestro bote... Sergio Rafael... Vuelvas... Armando... Nuestro camarógrafo... Y todo el equipo... En esta balsa... La antena... La antena es... Juan... Juan Yosco... El Rey León... El Rey León... El Rey León... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire... Reciba ya este... Este copiloto... No, 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 no... No está en la jugada... El copiloto... En esta transmisión del Canal Puri TV... Que es Televisión al Servicio... Acérquese un poquito Terry... Acérquese un poquito Terry... En esta transmisión del Canal Puri TV... Televisión al Servicio de Todos... Candelaria... Continuamos... Recordamos Lagos Las Brisas... Pero tiene contacto permanente... Lagos Las Brisas... Proyecto Integral... Creadero de Alevino... Semillas Certificadas... Planta de Concentrado... Pesca Deportiva... Restaurante... Contiguo... A la Ovejera... Salida de Purificación... Muy pronto... Sí, señor... Agustín Alvis... El Concejal de Todos... Agustín... Oiga, ¿cómo se sienten? ¿Cómo la van? Pueden tirar lo que quieran acá... A este bote... Que es el bote Rescate... Este es el bote Rescate... Del Canal Puri TV... Televisión al Servicio de... Nos están enviando hasta zapatos... Nos están enviando hasta zapatos... ¿Qué pasó, señores? Que no contaminen... No hay que tirar... No hay que tirar la lata al agua, señores... Es la campaña que hemos venido haciendo aquí... A través de nuestro... Canal Puri TV... Televisión al Servicio de Todos... ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien... Isauro, venga... Hablemos un poco... Acabamos de salir el náufrago... Estuvimos a punto de naufragar allá arriba... En la Vuelta de Salitre... Muy peligroso... La imprudencia de algunos que... Sí, se nos fue una lancha encima... Yo creo que quedó ahora... Una lancha que se le fue encima... Ahí está... Mire, ahí está... Ahí está entonces... Destape, destape, destape... Nosotros aquí estamos... En esta transmisión que hace el Canal Puri TV... Televisión al Servicio de Todos... Recordamos que DistriPuri Limitada... Es el único distribuidor... Autorizado de Productos Bavaria... Aquí en Purificación... Al 310-814-0196... Ok, sí, señor... Hacemos una pausa... Ya retornamos... De norte a sur... Sentido contrario... Vamos subiendo, vamos subiendo... Sentido contrario, sí, señor... Y se ven todas las balsas aquí en pantalla... Vean la balsa... Aquí hay un grupo de habitantes de Purificación... Ahí están... Saludan a la cámara acuática... La cámara fluvial viajera... Del Canal Puri TV... Que es Televisión al Servicio de Todos... Que siempre ha estado... En cada una de estas actividades... En cada uno de estos eventos... Con el propósito de llevarle a la gente de Purificación... Las imágenes... Lo que se vive en una fiesta como esta... Son muy pocos los que pueden... Hacerse... Presentes... En este té... Partícipes... Claro, como dice Candelaria, ¿no? Sí, señor... Partícipes de esta celebración... Bueno... Sí, señor... Y pues... Viendo aquí la alegría de la gente... Cómo disfrutan esta celebración... Este día tan especial... ¿Qué tal, Candelaria? ¿Si está contenta? ¿Cómo le está pasando? Estoy muy chévere... Estoy muy contenta... Estoy muy feliz aquí con ustedes... Este ambiente está muy bacano... Y pues... Invitarlo a que... En las próximas también vengan ustedes... Los que nos están viendo en casa... Ok, para la gente que no vino... Aquí está la invitación grande para todos ustedes... Aparece el Jumbo... Mira, ya está el Jumbo... Ahí está el Jumbo... Ahí está la gente... ¿Qué pasó con el satélite? ¿Cuancho dejó caer el satélite? Sí, el Rey León como que dejó caer el satélite... No hay señal... El Rey León dejó caer el satélite que está pasando por ahí... Vamos a ver qué ocurre con el personal del canal Puri TV... Todos de rosadito, ¿no? Todos, sí, señor... De color mamón... De rosadito, mamón... Estrenando... Uniformado, ¿no? Con su logotipo... Señores, señores... Están ya como arbolitos de Navidad... Arbolitos de Navidad que siempre florecen los vestidos... Todos uniformados, color salmón... Aparece entonces ahí todo como arbolitos de Navidad... Bien hidratados... Bien hidratados... En fin, Dios mío... Están mejor dicho sus manes... Hidratados, hidratados, rehidratados... Se están pasando la hidratación... Es la transmisión... Recordamos, Can, de nuestros patrocinadores... La gente que ha hecho posible, hombre... La gente que nos ha apoyado... Son únicamente tres patrocinadores... Infortunadamente... Infortunadamente... Porque la verdad... Afortunadamente... Bueno, afortunadamente... Afortunadamente porque la verdad era que... Pensábamos venir sin patrocinadores a este evento... Pero... Allá hay que traer a alguien, ¿no? Para que la gente conozca... Especialmente porque son empresas nuevas en purificación... Innovadoras... Sí, señor... Como no es el caso de Hotel Los Cámbulos... Bueno, ahí está la... Hernán... La lechona de Hernán, vea... Hernán... Hernán Bocanegra... El nombre de la lechona... Aparece... Gorgito García... La gente de la Universidad... De Ibagué... La doctora Jenny Milena Mangares... Quien fue directora del Innovar en Purificación... Hombre... Mucha gente conocida... Gente que estuvo al comienzo... Que le está dando la mano a quienes están en la organización... En este momento... Importante... Baurá presente... Dice allá en la fiesta San Juaneras... 2013... En este año aquí... En aguas del Río Grande... De la Magdalena... Aparece este bote... Acá aparece la gente... Vestidos con... Aparece... Aparece... Eh... A... El seco... El seco... El seco... Que es el conductor... Señores... ¿Cómo lo están pasando? Bueno... Ahí está la gente... Entonces... Ahí está el conductor... Que es el seco... Y toda la gente... De Purificación... La gente de las balsas... Nosotros vamos en este momento... Eh... Rápidos y furiosos... Rápidos y furiosos... Como la película... Vamos en sentido contrario... Vamos de norte... Hacia sur... Bueno... Estamos haciendo un recorrido contrario... Nos ha tocado... Eh... Caminar al lado y lado... Para poder... Eh... Acompañar... A cada uno de los balseros... Para poder llevarles a ustedes... Las mejores imágenes... De esta fiesta... De este desfile... Que están haciendo aquí... Las balsas y los botes... Joselito va ahí... Mira... Ahí aparece... Joselito... Joselito... Empanadas... El desbaratado... Francisco el matemático... Ay... Y todos los personajes... Sí señor... Y también podemos observar... La balsa de mitos y leyendas... De aquí del municipio... Como está el Tunjo de Oro... El Moan... Esta es... Cabildo Indígena... Ahí está... Entonces... El Cabildo... Ya le damos la vuelta... Para tomar esa balsa... Cabildo Indina... Bueno... ¿Cómo se sienten? Jao jao... Jao jao... El Tunjo... Jao jao... El Tunjo de Oro... El Tunjo... Hace el Tunjo... Jao jao... Sí sí sí... Recordamos Candelaria... Sí señor... Lago de las Brisas... Proyecto Integral... Creadero de Alevinos... Semillas Certificadas... Planta de Concentrado... Pesca Deportiva... Y Restaurante Contiguo... A la Ovejeras... A la salida de Purificación... Y muy pronto en Purificación... Bueno... Vamos con todo... Entonces... Muy pronto en Purificación... Sí señor... También la estación de servicio... San Agustín... Ofrece combustible certificado... Buena medida... Dispensadores... Con tecnología... De punta... Servicio de lavado... Cambio de aceite... Montallantes... Y locales comerciales... Barrio Gaitán... A pocos metros de la Plaza de Toros... San Jerónimo... En Purificación... Tólimo... Ya se puede casar... Terri... Agustín Alviz... El Concejal de Todos... El Taller del Gringo... Y Distri Puri... LTA... Que es el único distribuidor... Autorizado de Productos Bavaria... Bueno... A Jorge Leal... Saludo grande para él... De igual manera... Agustín Alviz... El Concejal de Todos... Alibardo Florian Vargas... Que está de cumpleaños... A todos los que nos acompañan... Bueno... A toda la gente que siempre ha estado... Compartiendo con nosotros... A través del canal Puri TV... Se ve el río... Hay congestión aquí en el río... Poquitas veces... Se ve congestión en el río grande... De la Magdalena... Pero todo esto se debe... A esta balsada... Que arrancó... En el puerto del Maíz... En el Arco... Y que termina su recorrido... En el malecón de purificación... Sí, Sergio... Hay una... Sí, Sergio... Como ustedes pueden ver en las imágenes... Las balsas se están agrupando... Puede haber problemas... Pero mire... Aquí la gente está animada... Todo debido a la fiesta de San Juan... En los botes no tienen problema... Las lanchas no tienen problema... De pronto algún inconveniente... Con las balsas... Por el tema de ola... Pero en este momento... Terry... Estamos en una parte bastante ancha... Estamos en una parte ancha... Estamos... De buena... De buena aguita... Estamos en buena agua... Estamos, Coty... Ya estamos llegando aquí... Estamos en la loma de... ¿Qué? ¿Qué llamas tú? De... De Guadalejo... De Guadalejo... De la familia García... De la familia García... De la familia García... Aquí es la... Donde el Capitán García... Estamos frente de la venga... El Capitán García... De la finca... El Capitán García... ¿Cuántos nudos? Estamos como... Estamos a cero de nudos... Porque estamos en una... En media hora estamos... Ok... Vamos suave... Ya aparecen las nubes... Ahí está, hombre... La gente de Navarrete... También... Saludo grande para ellos... La gente que aprovecha... Para hacer la publicidad... Ajá... La publicidad... Sí, señor... Un saludo para ellos... Que están gozando... Las fiestas de San Juan... Aquí por el río Magdalena... Por el río grande de la Magdalena... Páremele bola... Y entonces a nuestro camarógrafo... Esta es una transmisión... Del canal Puri TV... Televisión al servicio de todos... Allá va una persona nadando... Va un caballero nadando... Un duro... Un profesional... Porque cualquiera no nada aquí... Cualquiera no nada aquí... Esta es una agua... Bastante correntosa... Están sobre una balsa... Sobre un... Sobre un lote... Sobre... La limpia, señor... Va a tocar que le haga el curso... Seguimos entonces... Aprovechamos nosotros... En esta... Bueno, Juancho... ¿Cómo se siente Juancho? Bien... María José... Bien... Doña Gregoria... ¿Había navegado usted? Sí, siempre había navegado... En la dorada también... ¿Usted es navegadora profesional? Sí... Un poco... Doña Gregoria... Que es navegadora profesional... Que está con nosotros... En esta transmisión... Del canal Puri TV... Televisión al servicio de todos... Sobre... Aquí va la gente... Vea... Va el Seco... 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 ¿Cómo la está pasando? Seco... ¿Cómo la está pasando? Bueno, ya... Están los señores... De... Bueno, ahí está... Vea... Ahí está... Ángela... No, pero ahí está... Se puede acercar... Toca decirles a Terry... Ahí está entonces... Los concejales... Agustín Albi... Está José Santos Godoy... Hombre... El hombre de... La tienda de... María Consuelo... María Alci, ¿no? Van todos ahí... Bueno, van todos ahí... Eso es lo importante... Vamos a ubicarnos... En esta transmisión... Que hace el canal Puri TV... Televisión al servicio de todos... Para que ustedes... Quienes están en sus casas... Los que no hayan podido venir aquí... A las aguas... A este recorrido maravilloso... Extraordinario... Puedan disfrutar con nosotros... Con estas imágenes inéditas... Las imágenes que compartimos... Con todos ustedes... Este es un trabajo... Agradecimientos a la Liga de Televidentes... Servicios Comunitarios de Purificación... A Isauro Yoscua... Que ha dicho sí... Para... 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 Corresponder con los gastos... De la movilización... Tanto de la balsa... Como de este bote... Para poderle llevar a todos ustedes... La información... Local... Esto hace parte de la responsabilidad... Social... Empresarial... De la Liga de Televidentes... Servicios Comunitarios de Purificación... En esta jornada... En esta transmisión en vivo... A través de nuestro canal... ¿A cuántos nudos, Capi? Vamos rápido... Vamos muy rápido... Vamos rápido y furioso... Una brisa bastante rica... Deliciosa... Por aquí... Por el Río Magdalena... Observamos de nuevo... Siempre... Lo primordial... Las balsas que están aquí... En el Río Magdalena... Cada una celebrando... Como lo debe de ser... De una manera... Calmada... Obiciosa... Muy bueno... Sí señor... Excelente experiencia... La que se tiene aquí... Por este Río Magdalena... En estas fiestas... San Juaneras... Ok... Y esa es la idea... De esta transmisión... Del Canal Puri TV... Televisión para Todos... Llevándola a nuestros abonados... A la gente afiliada... A nuestro sistema de televisión por cable... Las imágenes... De esta balsada... La número 7... 8... Aproximadamente... De estas festividades... San Juaneras... Que se cumplen cada año... En el municipio de Purificación... La Liga de Televidentes... Haciendo presencia... Cumpliendo con esa responsabilidad... Social Empresarial... Como manifestábamos... En esta... Jornada de hoy... El público en la parte de atrás... Nerviosísimo... Están como un poco... Asustadillos... Demasiadamente... Llegó... 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 Llegó la caneca... Llegó la caneca... Llegó la caneca... Ahí están... Pero mire... Mire desde la señal... El satélite... El NBL... El NBL... Sí señor... Cómo no... Está tomando la señal... Níquida... Como decía el ratón... La señal está... Uno va... En serio... Muy bien... Como dice el ratón... Señal níquida... Señal níquida... No níquida... Sino níquida... Níquida... Está muy contento... Los integrantes... De la Liga de Televidentes... De Servicios Comunitarios... De Purificación... Entre ellos... Valpes... Nuestro presidente... Y Sauro... Yosqua... Celebrando... Rusbel Ángel... Que no deja de sonreír... La picó Terry de nuevo... La cuchilla más rápida del oriente... ¿Quién es? Ah... Servando Serrano... Esta es la transmisión del canal Puri TV... Televisión al servicio... De todos... En esta gran jornada... En esta... En este gran recorrido... Arrancamos en el puerto de Maíz... Y estamos de nuevo observando el resto de balsas... Que acompañan a la organización del evento... En esta fiesta tan grande... Suenan las bandas... ¿Dónde está la banda? Bueno... Está un poquito alejada de nuestra posición... Donde está nuestra cámara viajera... Cámara fluvial en el día de hoy... En el marco de este Festival San Juanero... Aparece ahí... La tambora... Suenan las tamboras por este sector... Y qué bueno que están con nosotros... ¿No? Saludo grande para nuestros... Para nuestros televidentes... Esa es la idea... Que la gente se divierta... En este tipo de actividades... Sí señor... Esa es la idea... Sergio... Lo primordial... Que celebren estas fiestas sanjuaneras... Como tienen que ser... De una manera calmada... Todo con restricción... Eh... Si usted está tomando... O va a tomar... No maneje... Porque esta mezcla puede ser muy peligrosa... No, aquí tampoco... Aquí son pocos los que... Pero aquí no aquí... Aquí son pocos los que pueden conducir... Aquí son pocos los que conducen... Gracias señor... Nosotros vamos con un excelente conductor... Bueno, escuchémosla... Escuchémosla tambora... Ahí está Terry... Que nos ha hecho un viraje... Hacia la izquierda... Aprovechamos Candelaria... Bueno, no, en serio... Vamos con Hotel Los Cámbulos... Restaurantes... Confortables... Habitaciones... Jacuzzis... Parqueaderos... Reservaciones... Al teléfono... 311... 876... 6497... Hotel Los Cámbulos... Lago Las Prisas... Proyecto integral... Criadero de alevinos... Semillas... Certificadas... Plantas de concentrado... Pesca deportiva... Contigo a la ovejera... Salida del municipio de Purificación... Vamos a hacer una pequeña pausa... Y ya estamos con todos... Nuestros queridos televidentes... Vamos a hacer una pequeña pausa... Vamos a hacer una pequeña pausa... Vamos a hacer una pequeña pausa... Está la reina... Está Angie... Está cielo... Está... Bueno... Toda la familia... Les van a dar... Que... Terry... 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 Allí de atracción... Aprovechamos entonces... Aprovechamos... Sí señor Sergio... Hotel Los Cámbulos... Restaurante... Confortables... Habitaciones... Jacuzzi... Parcaderos... Reservaciones... Atención... 311... 876... 6497... Lagos... La Brisas... Proyecto integral... Criadero de alevinos... Semillas certificadas... Planta de concentrado... Pesca deportiva... Y restaurante... Contiguo a la ovejera... Salida de purificación... Y muy pronto... En purificación... Ok... Está parte de nuestros comerciantes... La gente de los lagos... Y muy pronto... Espere... Muy pronto... Estación de servicios... San Agustín... Combustible certificada... Buena medida... Dispensadores con tecnología de punta... Servicio de lavado... Cambio de aceite... Monta llantas... Locales comerciales... Barrio Gaitán... A pocos metros... De la Plaza de Toros... San Jerónimo... Aquí en Purificación Tolima... Ok... Y recordamos también... El concejal Agustín Alvis... El concejal de Todos y para Toros... También vinculado con nosotros... En esta gran jornada... Libardo Florian... Que está de cumpleaños... Oga... Sí señor... Entonces desearle... Muchas felicitaciones... Que la pase feliz... Y que coma mucho ponqué... Ah... Lo manda a comer ponqué... Sí me lo manda a comer ponqué... El hombre está de cumpleaños... Y él es el presidente... De la Junta de Acción Comunal... De la vereda La Ovejera... Sí, sí, sí... Y mucha gente está de cumpleaños... Además recordamos que Distripuri Limitada... Queremos agradecer... Muy especialmente a Jorge Leal... Oiga... Nos mandó hidratación para el viaje... ¿No? Sí señor... Un saludo para él... Para Jorge Leal... Jorge Leal... De Distripuri Limitada... Único distribuidor... Sergio autorizado... De productos Pavaria... Oiga... Para preventa... Para preventa... Se puede comunicar con Ruiz... Se puede comunicar con Carlos... La gente que la conocen... Aquí en Purificación... Haga sus pedidos... De manera anticipada... Para que lo surtan... Y para que no tengan ningún tipo de inconvenientes... Y no se quede sin surtido... Para la fiesta San Juanera... Sí señor... Al 310-814-0196... Comuníquese con Distripuri LTA... Ok... Y aparece... Allá Rubén se quitó la del pirata... El pirata de Caribe... El pirata... Ahí está Jumbo... Que es el... Jumbo que es el capitán del avión... El piloto... El piloto... El capitán... De la balsa del canal Puri TV... Sí señor... Jumbo está a cabeza... Está mejor dicho... Está boleando palanca... ¿Cómo se llama esto? Timón... Timón... Eso... Timón... Timón... Está Jumbo allá... Boleando Timón... Está el elenco... Está toda la familia del canal Puri TV... Como usted lo ha dicho... Ciel Urueña... Está Servando... Juancho... Aquí lo vemos... El Rey León... El Rey León... Estamos... Angie... Angie... Candy... Candy... ¿Quién más? Aluna la perra... También la trajeron... Ahí va... Sí... Ahí va también... Así... Me gusta... ¿Quién hizo la antena? ¿Tecnología de quién? ¿De Juancho? ¿De Rupelo o de Servando? Tecnología... Yo creo que de Juancho... Del Rey León... ¿No? Hay que preguntarle a Armando... Bueno... Pero tengo que... Ojalá que le coja la señal hermano... Ojalá... Ojalá... La señal níquida... La señal níquida... Como dice el ratón... En esta... Único... Único que transmite... Estas festividades de San Juan... El canal Puri TV... Para todos nuestros queridos televidentes... Bueno... Esa es la idea... Que la gente se divierta... Que la gente disfrute... Con la transmisión en vivo... En directo del canal Puri TV... Estamos asistiendo aquí... A nuestra balsa... Pásenme el micrófono Isaro... Para que nos dejen las impresiones... Bueno... Estamos aquí... En... El equipo de los náufragos... ¿Cierto Rubén? Muy difícil... ¿Cierto Rubén? Así es Don Isaro... La verdad que tuvimos dos experiencias... Muy traumáticas... Venimos casi... Casi que empapados todos... Por lo que nos sucedió... Esperamos que Armando... Haga grabado lo que nos pasó... De pronto la defensa civil... De pronto otro lanchero... Se nos fue encima... Y casi estuvimos a punto de... 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 De náufragar... Daniela sí... Indemne... No le pasó nada... ¿Cierto? No... Gracias a Dios... No... Pero estuvimos a punto de ser arrosados... Por una lancha... Gracias a Dios... No nos pasó nada... Bueno... Bueno... Ok... Ahí estuvo sonando el satélite... Directamente desde la barca... Número 125... Del canal... 5% La barca 125... Comandada por Jumbo... Guancho... Guancho... ¿Quién fabricó ese satélite? Guancho va más contento... Guancho está estrenando camiseta... Está estrenando pantalón... Y Saulo lo puso a estrenar... Porque aquí todo el mundo... Tiene que ir estrenando... Todos estrenando... Guancho contento con su satélite... Con su camisita nueva... ¿Cómo ven las modelos? Muy bien... Muy bonita... Muy linda... Cielo... Le pone una camándula al señor... Y un traguito de... Crema de whisky... Sí señores... Todavía muy contenta... Cielo está disfrutando... Que salió hoy de la oficina... Ok... Seguimos... Seguimos... Oiga... ¿Qué canales se están cogiendo por ahí señores? Todos, todos... No les veo la bandera... Perdieron el satélite... Ok... Esta es una transmisión... Aparece entonces... Aquí están los muchachos de la defensa civil... La bandera... No sabemos qué pasó con la bandera... Aquí seguimos en esta transmisión... Que hace el canal Puri TV... Para toda la gente de purificación... Seguimos navegando... Seguimos navegando Cande... Sí señor... Y Hotel Los Cámbulos los espera... Que ofrece restaurante... Confortables habitaciones... Jacuzzi... Parqueaderos... Haga sus reservaciones... Al 311-876-6497... Seguimos con todo... Con todos los anunciantes... Lago Las Brisas... Es un proyecto... Íntegral... Sí señor... Que también tiene criaderos de alevinos... Semillas certificadas... Plantas de concentrado... Pesca deportiva... Y restaurante contiguo a la vejera... A la salida de purificación... Y muy pronto... En purificación... Bueno... A unos cuantos metros... Del parque recreacional... En Villa de las Palmas... Ahí está... Ahí está la pancarta también... De Hotel Los Cámbulos... Bueno... Sí señor... Estación de servicios San Agustín... Muy pronto... Muy pronto... Sí señor... Combustibles certificados... Buena medida... Dispensadores con tecnología de punta... Servicios de lavado... Cambio de aceite... Monta llantas... Locales... Comerciales... Barrio Gaitán... A pocos metros de la Plaza de Toros... San Jerónimo... En purificación Tolima... El gringo... El taller del gringo... Augusto Alvis... El concejal de todos... Distriburi LTA... El único distribuidor... Autorizado de Productos Bavaria... Contáctelo al 310-814-0196... Ok... Entonces nos vamos para el malecón... Y hacemos... ¿Cuánto tiempo estamos de malecón capitán? No capitán... Ya estamos... Diga... Cinco minutos... Bueno... Cinco minutos... ¿Podemos bajar y subir? Ah... Ya estamos a llegar... Ya estamos... ¿Ya estamos a llegar? ¿Quería bajar y subir? Bueno... Entonces hacemos uno... Hacemos un... Listo... Vamos entonces... Vamos a hacer recorrido... Vamos rápidos y furiosos... Rápido y furiosos... La lancha de Terry... No... Capitán Mr. Terry... Capitán Mr. Terry... La barca de Terry... 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 Comandado... Vamos todos acá a la tripulación... Sergio Rafael... Vuelvas... El camarógrafo... Número uno de purificación... Armando Almanza... Narador... Deportista... Deportista no... Presentador deportivo... Erick Esada... Nuestra amiga... Y chupador últimamente... Hacemos una pausa... Retornamos... Esta es la cámara... Acuática... Fluvial... Del canal Puri TV... Tenemos a nuestra... A la distancia... Y a un... Una visión de... Horizonte... El parque... El puente... Sobre... Ospini Maldonado... Que es un puente insignia... Del municipio... De purificación... Por donde ha circulado... Gran parte... Del progreso del suroriente... Del departamento del Torimán... Sí señor Sergio... Puente que comunica... Municipio de purificación... Con el municipio de Prado... Un paisaje muy hermoso... Con Prado... Con Dolores... Alpujarra... Con Suárez... Con mucha... Sí señor... Este puente... Atravesa... Lo ancho del río Magdalena... Muy hermoso... Por cierto... Las personas... Se acumulan en el puente... Para... Bueno... Qué importante le podemos... Qué importante le podemos comunicar... A nuestros televidentes... Bueno... Pues que gocen estas fiestas... No que estamos aquí muy cerca... Estamos muy cerca... Al puerto... Al famoso malecón... Eso... Solo se ve... Camisas blancas... Y rabo de gallo... Sí señor... Sí señor... Bastante gente... En el malecón... Con su rabo de gallo... Con su sombrero... Con su camisa blanca... Todos para ver... Este desfile náutico... Que se hace... En el río Magdalena... Bueno Candelaria... ¿Cómo la ve? Muy chévere... Porque vean... La gente también está apoyando... A los que vienen desde hace rato... Dándole esas balsas... A la expectativa... A los que venimos hace rato... Sí señor... A los que venimos hace rato... Aquí con solecito... Ok... Doña Gregoria... ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Todo Coty... Todo Coty... Todo Coty... Vamos a caminar un poquito... Sobre el puerto... Sobre el malecón del río grande... De la Magdalena... En purificación... Esta es la cámara... Del canal Puri TV... Televisión al servicio de todos... Una cantidad de público... Impresionante... El que se ha dado cita... En este lugar... En este escenario... La gente... Con su ropa... Especialmente... Típica... Típica... El traje típico... El sombrero... El ravegallo... Y toda la familia... Esto es para niños... Para adultos... Para ancianos... En fin... Para todos los que puedan venir... A disfrutar... Ese es el propósito del San Juan... Y eso sí hay que agradecérselo... Al profesor Héctor Galeano... A García... Y a todos los que estuvimos... En el comienzo de estas festividades... Porque gracias a eso... Hoy día simplemente... Hay que hacer una sencilla invitación... Y toda la gente... Se vuelca hasta este escenario... Sí Sergio... Todas las personas pueden disfrutar... Para esto no hay edad... Niños... Jóvenes... Adultos... Ancianos... Todos ellos pueden gozarse... Este San Juan aquí en Purificación... Como lo ven ustedes en las imágenes... El malecón está lleno de gente... De todas las edades... Para observar esto tan hermoso... Tan lindo... Como lo es el caso de este desfile... Por el río Magdalena... Nuestro río grande de Colombia... Bueno... Ahí está RK... Que es la cámara que tenemos en piso... A toda la gente de Purificación... Que se ha dado cita en esta jornada... En este día maravilloso... Sol canicular... Buena temperatura... Hubo amagos de lluvia... En horas de ayer... En horas de la mañana... Pero las cosas están transcurriendo... Ya viene la barca... Ya está cerquita... Las barcas están cerquita... Ya vienen... Están cerquitas por ahí... Nosotros hemos venido... Qué público maravilloso... ¿Cómo dice la gente? Ahí está la gente de Purificación... Ahí está... Mire... Mi cofrito... Mi cofrito... Mi cofrito... Un saludo para él hermano... Vamos a perder Puri TV... Ahí está mi cofrito... Está Francia... Candelaria... Aprovechamos... Bueno... Sí señor... La gente muy animada... También aquí... Bueno... Y seguimos con... Hotel Los Cámbulos... Tu precio restaurante... Confortables habitaciones... Jacuzzi... Parqueaderos... Reservaciones al... 311-876-6497... Está picando... Terry la nave... Está picando la nave... La lancha... La está picando... Uy no... Esto es muy lindo... Esto es un... Tiene mucha fuerza... Tiene mucho poder... No... Y el hombre sabe... El hombre sabe de esto... De navegación... Ese es un duro... Y muy lindo... Muy bacano... Le estamos pasando aquí... Serio nosotros... Por la travesía... Por este desfile... Náutico... Sin calor... Sin calor... Sin calorcito... Una temperatura muy deliciosa... Un ambiente muy fresco... La brisa del río... Es maravillosa... Espectacular... Pues... Qué mejor... Y la gente... La euforia de la gente... La alegría de la gente... En el malecón... Como reciben estas balsas... Estos eventos que se realizan... Aquí en Purificación... Las fiestas de San Juan... Ahí está el dueño del Coti... Ahí está... Galindo... Saludemos a la reina de Galindo... A toda la familia... Bueno a Galindo... Que se vino con la familia... Estamos aquí detrás de... Donde Doña Abran... ¿No? Donde Doña Abran... Don Abran... Don Abran... Sí señor... Y siempre se ha acogido... Donde Mariano... Donde Mariano... Sí... Harta gente... Harta personas... Para observar este desfile... Nosotros con nuestra lancha... El Canal Puri TV... Llevándole esa transmisión... El Móvil Fluvial... La Unidad Móvil... La Unidad Móvil... Para Purificación... Y para todos nuestros queridos televidentes... Ok... Candelaria... Continuamos... Sí señor... Lago Las Brisas... Proyecto Integral... Criadero de Alevinos... Semillas Certificadas... Planta de Concentrado... Pesca Deportiva... Y Restaurante Contiguo a la Ovejera... Salida de Purificación... Y muy pronto en Purificación... Bueno hay que tener en cuenta... Que este... Esta lancha... Que pilotea Mr. Curry... Lleva un señor en la proa... Y otro allá acompañándolo también... El copiloto... Tiene dos... Dos navegantes... Que hacen compañía... Que apoyan el recorrido... Que apoyan el trabajo que hace... Nuestro piloto... Nuestro conductor... Sí Sergio... Son tres personas que están a cargo de esta... Este bote náutico... Un ayudante... El que conduce... Y esto muy lindo... Porque esto... Previene o mejor... Da seguridad a las personas... Que estamos montados en esta lancha... En este bote... Bueno aprovechamos... Candelaria... Transmite el canal... FURI TV Televisión... Al servicio de todos... Hoy es 24 de junio... Día de San Juan en la Villa... Sí señor... Estación de servicio San Agustín... Combustible certificado... De buena medida... Dispensadores con tecnología... De punta... Servicio de lavado... Cambio de aceite... Monta llantas... Locales comerciales... Locales comerciales... Muy pronto... Muy pronto... Estación de servicio San Agustín... Y... Agustín Alvis... El concejal de todos... El taller del gringo... Distripuri LTA... El único distribuidor... Autorizado de productos Bavaria... Contáctelo al... 310-814-0196... Bueno... Me parece que estos muchachos... Están como... Abusando un poquito... Porque esto podría perjudicar las balsas... Vamos a ver si... Si los señores... Le merman... Hágale para que le mermen... Que le mermen... Que le mermen... Que le mermen... Por el tema de las... Mérmele por el tema de las... De las balsas... Así que esta es la transmisión... Del canal PURY TV Televisión... Al servicio de todos... Queremos agradecer muy a... Nuestros... A Diego... Eh... A... Bueno... A la gente de Los Cámbulos... El Lago Las Brisas... Muy pronto... Estación de Servicio San Agustín... Agustín Alvis... Que es el concejal de todos... De igual manera... Jorge Leal... El hombre de Distribur y Limitada... Es el autorizado... El único autorizado... Para distribuir... Los productos Bavaria... En... Ahí va la bandera colombiana... Va Ángela... Bueno... Ahí va el team... Bueno va Julito... Toda la familia... Como no... Allá está... Aparece Fernando Barrero... Que va a embarcar... Fernandito... Para Diego Barrero... El hombre de Los Cámbulos... Hombre para toda la familia... Para todos... Los que se han dado ahora cita... Al lado y lado... De este recorrido... Sobre las aguas del Río Grande... De la Magdalena... Paisaje... Maravilloso... Paisaje extraordinario... Espectacular... Para que la gente aproveche... Nosotros hoy hemos tenido... La oportunidad de disfrutar... De las aguas... Del Río Grande... Uy... Está la antena levantada... Sí señor... Ahí está... Ahí va la... Sígale... El Rajal... Aparece entonces... Ahí está la gente de Navarres... Ahí está la gente de Navarres... Allá en ese bote... Ahí está la gente de Navarres... Como no... Que también hacen su recorrido... Por aquí por las aguas... Del Río Grande... De la Magdalena... Aparece el satélite... Aparece el satélite... Del canal Puri TV... Juancho... Está cogiendo los canales... Que no existen... Está cogiendo los canales... Que no existen... Está mejor dicho... Dando señal... Para todo el municipio de Purificación... El Rey León... No... El Rey León... Está muy contento... El Rey de la Señal... El Rey de la Señal... Está hidratado... Está contento... Juancho... Está cogiendo las señales... Hasta las que no existen... Lo veo muy bien... Paradito ahí... En la balsa número 125... La 125... La 125... Balsa 125... La travesía por el Río Magdalena... 125... Bueno... A nuestros navegantes... ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo lo han pasado? Nuestros navegantes... ¿Cómo se sienten? Bien... ¿A cuántos nudos... Mr. Terry? A un nudo... Estamos a nudos... Estamos a 25 nudos... 25... Estamos a un tabaquito... Estamos a un tabaquito... Me dice Daisy... García... Esta es la transmisión... Del Canal Puri TV... Y usted está a un nudito... De levantar... La alegría... El entretenimiento... El sabor... De este comienzo de semana... ¿Cómo es eso de los nudos? Explíqueme... Porque la verdad... No tengo idea... De los nudos... No, porque en la parte acuática... Se miden por nudos... La velocidad... Bueno... Todo lo que tiene que ver con... Eh... Toda la información... Que hace referencia... Al tema... De los viajes marítimos... Y fluviales... Todo lo marítimo... Todo lo... Lo fluvial... Lo fluvial... Sí señor... Ah... Listo... Entonces... La velocidad... Tenemos... La capacidad de los mismos botes... Eh... Los centímetros cúbicos... De... Los centímetros cúbicos... De... 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 Los motores... En fin... Todo lo que tiene que ver con la alegría... Está sonando aquí... Eh... Ah... Me está... Me está timbrando a Lirio Espina... El nombre de Droguería es ProBienestar. A Lirio Pina, lo tenemos aquí en vivo, en directo para el canal Puri TV. Estamos navegando por el río grande de la Magdalena. Cuéntenos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lirio? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? Que no lo veo. Bueno, Hugo Chiqui, bueno, entonces lo espero aquí en el malecón porque estamos haciendo una travesía. Estamos llegando con buen viento, con buena fuerza fluvial. La balsa, le comento a Lirio, del canal Puri TV y el bote también del canal Puri TV. Es el bote número uno el que está haciendo recorrido. Póngamele el altavoz, póngamele el altavoz a ver si lo consigue en esta transmisión del canal Puri TV. Televisión al servicio de todos. En esta información de nuestro... Nos vamos de nuevo para el puente sobre el río Magdalena, Puente, Ospina y Maldonado. Escucha, escucha, escucha a ver qué pasó por ahí. Escucha a ver qué pasó por ahí. Entonces, seguimos en esta jornada, seguimos en esta transmisión en vivo, en directo. Siga adelante, Lirio, lo escuchamos. Lirio, Lirio, que está en tierra, lo escuchamos. Bueno, esperamos el contacto de nuevo con Lirio Ospina, que ha estado el hombre de Droguería por Bienestar, que nos ha estado marcando el recorrido del canal Pusirbaro, Sírbaro, del canal Puri TV, Televisión al servicio de todos. Candelaria, aprovechamos. Sí señor, Hotel Los Cámbulos, restaurantes, confortables, habitaciones, jacuzzi, parqueadero, reservaciones al 311-876-6497. Lago Las Brisas, proyecto integral, criadero de alevino, semillas certificadas, plantas de concentrado, pesca deportiva y restaurante, contigo a la ovejera, salida de purificación, muy pronto en purificación. Estación de Servicios San Agustín, con... Muy pronto, muy pronto. Certificada, buena medida, dispensadores con tecnología de punta, servicios de lavado, cambio de aceite, monta llantas, locales, comerciales. Agustín Alvis, el concejal de todos. El team Agustín Alvis, el team es el concejal de todos. Siempre presente en todos estos eventos. El taller del gringo Distri Puri, el único distribuidor autorizado de productos Bavaria, así que contáctelo al 310-814-0196. Ahí está la invitación entonces para toda la gente, para nuestros televidentes. Y ahí está de nuevo, en nuestra imagen del canal Puri TV, todo el público, toda la gente de purificación que se ha dado cita, que se ha volcado en este escenario, aquí en el malecón de purificación. La gente que ha venido a apreciar las balsas. Infortunadamente vemos a alguien por ahí que andan como locos en una... ¿Moto cuántica? No, no, no. ¿Vienes en un bote? En un bote. En un bote, en una lancha. En un bote que puede causar algunos problemas para la gente de las balsas. Sí, señor, porque es que la gente de las balsas vienen de una manera calmada, suave, y al pasar una lancha de esta, lógicamente, el río va a comenzar a surgir olas, que esto puede, Dios no lo quiera, hacer voltear una balsa de estas. Sí, señor, eso es lo que estamos esperando entonces, que la gente tenga un poquito de prudencia. Especialmente en el sitio de llegada, ahí aparece la motonave de Navarrete. Y esta es la motonave del canal Puri TV, Televisión al servicio de todos, en esta gran jornada, en este gran recorrido, en esta mañana extraordinaria. Mañana, ¿no? Podemos decir mañana, podemos marcarla, porque es esta mañana de hoy. San Juan. San Juan, 24 de junio. Sí, señor, San Juan, 24 de junio. No, transmisión en directo para todos nuestros queridos televidentes por Puri TV, Televisión al servicio de todos. Bueno, y empezaron a correr la gente de los motobotes, motonaves. Sí, señor, ya comenzaron a levantar los botes a altas velocidades. Puede ser perjudicial para las personas que están piloteando las balsas, pero yo quisiera que de pronto las personas no dejaran de conducir estos botes a tanta velocidad, porque esto puede causar perjuicios para las balsas que cargan gente, respectivas personas. Y algunas personas, pues, están consumiendo bebidas alcohólicas, y esto puede ser hasta perjudicial. Bueno, vamos a acompañar, Terry, vamos a acompañar la balsa ganadora, la balsa del canal Puri TV. Nos vamos a acompañar la balsa ganadora, que es la balsa del canal Puri TV. Allá viene con la señal clarita, nítida, como a usted le gusta, con buen sonido. Bueno, todo lo que necesita una señal la tiene la Liga de Televidentes Servicios Comunitarios de Puri TV. Sí, señor, la invitación es que si usted no sea afiliado, afílese a la Liga de Televidentes de Servicios Comunitarios del municipio de Purificación, para que presente, para que presencien mejor estos eventos tan maravillosos que se viven. Por eso hay que dejar las balsas que se arriben. Vamos a ver, vamos a acompañar, pero vamos a acompañar la nuestra, Terry, muy suavemente, acompañemos la nuestra de llegada. Allá viene, pero vamos a acompañarla. Subamos para acompañarla, para acompañarla en su llegada, para acompañar en la llegada. Sí, señor, seguimos en transmisión aquí, Puri TV, el canal Puri TV, que lleva a todos ustedes estos espectaculares eventos en la muy noble, muy leal Villa de las Palmas. En estos momentos estamos llegando al sitio denominado El Malecón, que queda en el barrio, el puerto del municipio de Purificación. Las personas están alegres, hartas, hay mucha persona, mucha gente, muchos niños, muchos jóvenes, adultos, ancianos, en fin, de todas las edades. Para esta celebración de San Juan no hay edad aquí en la muy noble y muy leal Villa de las Palmas. Las personas llegan de una travesía muy larga desde Hilarco, señoras y señores, desde Hilarco hacia el puerto. El viaje es muy placentero, pero por el tema de las balsas se hace un poquito bastante largo, bastante extenso. Además, los que han venido conduciendo las balsas les ha tocado trabajar muy fuertemente para poder concluir el recorrido. Afortunadamente tenemos un piloto tan grande, otro capitán, allá en la balsa número 125, donde hemos sembrado un árbol de... Eso es uno de plátano. De cachaco. De cachaco, eso. De cachaco viene Jumbo, nos vamos a acercar, nos acercamos un poquito más a nuestra balsa, que viene llegando de manera victoriosa a este sitio del malecón en Purificación. Viene el Jumbo ahí, con todos los navegantes, aparece bien parada la antena. Sí, señor, Juanchito. La antena de Juancho, cómo no. Sí, señor, Juancho, con su antena bien parada para darle señal a todos nuestros queridos televidentes. Juancho, alegre, está animado en el día de hoy. Y yo quiero preguntarle a Candelaria, ¿qué opina acerca de la llegada aquí al malecón? ¿Cómo ve toda esta gente? ¿Qué piensa? Bueno, pienso que la gente está muy feliz y está recibiendo esta fiesta de San Juan con mucho agrado, porque nos están apoyando y están apoyando aquí a las personas que han venido desde hace más de una hora, desde el arco hasta aquí el puerto, en esas baldas, aguantando este solecito que, por cierto, está un poquito picante, pero muy contento y muy agradecido con todos ellos por estarnos aquí esperando y recibiendo. Sí, señor, nos acercamos a la balsa del Canal Puri TV, donde está nuestro presidente Isauro Yosco. ¿Qué pasó con el pendón, señores? Aquí estamos. Vamos a irnos, entonces, para hacerle compañía a nuestra balsa, la balsa del Canal Puri TV. ¿A qué número? Le hacemos a la 125, le hacemos acompañamiento. Terry, allá está Wilson. Wilson, allá arriba está Wilson. Lo vemos a la distancia. Wilson está debajo del puente. Terry, para acompañar la balsa nuestra de llegada, Terry. Pero para acompañarla entonces de llegada, está llegando el público a este sitio, a este escenario. Hacia abajo, hacia abajo para acompañar la balsa. Hacia abajo, Terry. ¿Qué pasa, Terry? Hacia abajo para acompañar a nuestra balsa en el sitio de llegada. Ahí está llegando de manera victoriosa los navegantes del... Uy, que están imitando a Cristóbal Colón. Sí, señor. La pinta, la niña y la Santa María. Ahí solo pinta, porque... Bueno, y María también y niña. Sí, señor. Gracias a Dios. Este evento se llevó de manera muy calmada, muy bueno, muy sabroso. Fue este evento aquí por el río Mandalena Travesía y la Arco Purificación. Esa es la travesía y la Arco Purificación. Aquí está el bote del Canal Puri TV. De igual manera, esta es la unidad móvil, la unidad móvil fluvial del Canal Puri TV. De igual manera, nuestra balsa que está llegando de manera victoriosa a este escenario. Ya la va a ubicar aquí nuestro capitán, Mr. Terry. Mr. Terry, Mr. Terry, sí, señor. Ahí está la antena. Bueno, llegó con antena y todo. Llegó Juancho con antena. Es que Juancho es un verraco, un verraco. Aquí está el personal. Se están sentando, dice el Jumbo, que es el conductor mayor de la balsa. Aparecen ahí los muchachos. Se están haciendo las piripecias para poder zarpar y llegar al malecón sin ningún tipo de inconveniente. Sí, señor. Esa es la balsa que denominamos La Pinta. Ahí está Donisauro Yoscua. Está esto, está Ruth Bell. Me gusta el satélite de Juancho. Me gusta el satélite de Juancho. ¿Quién más está por ahí? Cielurueña, sí, está Cielurueña, nuestra secretaria. Está la hija de Ruth Bell. Angie, Angie. Angie, Angie. Sí, en fin, hay dos, hay hartas personas en esta balsa aproximadamente. Contamos unas ocho o nueve personas en esta balsa. Pues gracias a Dios todo fluyó de una manera muy pasiva y muy bien. Excelente. Y La Modelo también, ¿no? Ah, y La Modelo. ¿Cómo es el nombre de La Modelo? Se me escapó. ¿La Modelo, cómo se llama? La Modelo, La Modelo. Juanchita María. Juanchita María, sí. Carolina. Ah, Carolina, Carolina. Sí, sí, sí. Pocámosle Candelaria. Bueno, Candelaria, Candelaria. Ok, amables televidentes en vivo, en directo. Nosotros vamos a hacer una pausa porque hemos llegado a este escenario. Hacemos, hola, con la mano Candelaria, hacemos una pausa y ya retornamos, ya retornamos con nuestros amables televidentes. Pausa y retornamos.